...y dos horas, o sea, hubiera sido miércoles, jueves y viernes, y el Consejo tenía cinco días posterior al viernes, o sea, contando del sábado, para resolverlo. Pero en vista de que los dos escritos se tienen, prácticamente han sido rechazados, uno porque no era recurso de revisión, y el otro porque pretendió ser un recurso de revisión, pero no llenó los procedimientos de ley. Para no hacerle nada de esto, porque sé que el tiempo de ustedes vale mucho, voy a leer el portazo en relación a estos dos escritos. Dice, al haberse agotado los plazos establecidos para resolver sobre el caso de los recursos de revisión contra la publicación de los resultados provisionales, el Consejo Supremo Electoral en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 173 de la Constitución de la República, los artículos 10 y 177 de la Ley Electoral Resuelve. Primero, se tiene sin mérito para conocer como recurso de revisión el escrito de quejas presentado por la Organización Política, Alianza Partido Liberal Independiente, Alianza Pli, representada por la licenciada Marilena Yancequeira Valladares. Segundo, se declara inadmisible por falta de elementos técnicos el recurso de revisión presentado por la Organización Política, Alianza Partido Liberal Constitucionalista, Alianza PNC, al no cumplir con los requisitos procesales que para esta clase de recursos señala la ley de la materia. La presente resolución en materia...